Además, ¿qué aporta Lucas de todo lo que he manifestado? Pues sobre todo una cosa que es clave, que es talento. Es un jugador con mucho talento y por eso pensamos que es un jugador toz en el sentido de que es un jugador NBA o es un jugador de Proliga. Es decir, eso lo tenemos claro y aquí en Baloncesto Fuenlabrada lo sabemos. Nosotros estamos encantados de tenerle aquí y lo único que le podemos decir a Lucas es gracias, gracias por haber decidido venir a Fuenlabrada y como no puede ser de otra manera pues darle la bienvenida de que esté aquí en Fuenlabrada y agradecerte que nos hayas elegido. Vengo aquí a Fuenlabrada, un equipo que hizo un esfuerzo muy grande para tenerme y la misión que tengo, además de poner al equipo a lo más alto posible una Copa de Reun, unos playoffs, pero sobre todo sacar la depresión que tengo y volver a ser una persona feliz. Con el flamante nuevo fichaje del Montaquí Fuenlabrada, con Lucas Nogueira, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, bienvenido a Fuenlabrada. Gracias. La primera pregunta, ¿por qué vienes al Montaquí Fuenlabrada? ¿Por qué Fuenlabrada? Porque al final es un equipo que además de ser una oferta por mí, ha hecho un esfuerzo muy grande por mí porque al final no he tenido muchas ofertas este verano, la verdad es que las puertas están un poco cerradas para mí y como he visto el esfuerzo que ha hecho Fuenlabrada y el cariño que se ha puesto por mí, las ganas de tenerme me hizo que yo volver a Madrid y claro, yo tengo muchas ilusiones de estar aquí porque es un equipo que parece ser un equipo muy familia, llevo una semana solamente y parece que conozco a la gente como si fuera de muchos años y por eso Fuenlabrada, yo creo que seré mucho feliz aquí. Tú conoces esta afición de Fuenlabrada porque hace 4 o 5 años te enfrentaste cuando estabas en el otro equipo aquí. ¿Qué opinas de la afición de Fuenlabrada? Es una afición muy buena, es una de las canchas más difíciles de jugar porque claro, la afición está muy cerca de la cancha y entonces tiene un calor muy grande y yo creo que la afición será muy importante para que nosotros saquemos partidos importantes aquí dentro. Me estoy preparando mentalmente, físicamente todos los días porque al final, yo sé, como te dije, tenemos un calendario muy complicado pero yo creo que, no solamente yo, pero hay unos jugadores más tocados, pero creo que nosotros todos con mucha salud podríamos sorprender otra vez este año en la liga y ven con muchas ganas, no solamente de enseñar a la cancha pero fuera de la cancha, enseñar a la gente que no soy tan mala persona como dicen por ahí.